¿Qué hicimos esta semana en Educación Verde? Cultivamos tu vínculo con el entorno. El agua es vida. Los ecosistemas marinos albergan a una parte importante de la biodiversidad del planeta. Conservar los océanos es proteger nuestra mayor fuente de oxígeno y de alimentación. Por eso, el Ministerio del Ambiente te brinda tres consejos para evitar la contaminación del agua. Consejo 1. No botes el aceite usado o el de tus conservas en el lavadero. Un litro de aceite contamina mil litros de agua. Por eso, reserva tus desechos de aceite y busca los puntos de acopio de tu municipio o de las universidades con programas de transformación de aceite usado en biodiesel. Consejo 2. Bota la basura en los contenedores y no en la ladera de los ríos. Los plásticos que llegan al mar demoran más de 400 años en degradarse. Además, contaminan la cadena alimenticia de los animales y del hombre. Recuerda que la ciencia ya detectó microplásticos en el organismo humano. Consejo 3. Practica una agricultura sostenible con plaguicidas naturales. Los pesticidas químicos llegan al agua mediante la filtración, lo que resulta tóxico para las personas, los animales y las plantas. Noti Verdes En Jauja, el Minam y la autoridad local recuperaron 7.900 metros cuadrados de áreas contaminadas por la mala disposición de residuos sólidos. Fue una inversión de más de 3 millones de soles que beneficiará con un ambiente limpio a más de 10.000 habitantes de yaullos y alrededores. Esto hicimos en Educación Verde. Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.